Muy buenas a todos chales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Infinite Warfare en este canal de LittleBigPlanet. Bueno, en este vídeo os voy a traer una opinión, vamos a hablar un poquito de unos cuantos temas que han estado ocurriendo estos días. Ya sabéis que se han anunciado que, bueno, se ha reconocido por parte de Activision que Call of Duty Infinite Warfare no ha sido lo mejor que ha pasado, no han acertado con ello. También se ha anunciado, no ha anunciado oficialmente, pero sí se ha revelado varias de las armas nuevas que van a salir en Infinite Warfare y también se ha hablado del nuevo Call of Duty 2017. Ese Call of Duty que todos esperábamos que fuese en el suelo y realmente no sé yo si es lo que queríamos. Ese. Ese Call of Duty en el que ya os hablé en el vídeo ese de Call of Duty 2017 y que yo pienso de que el hecho de que sea con los pies en el suelo o boots on the ground, como dicen ellos mismos, no tengo yo muy claro si va a ser muy beneficioso para lo que es la jugabilidad de Call of Duty, ahora que nos hemos acostumbrado a juegos muy rápidos, ahora de repente reducir la jugabilidad. Yo quiero pensar, yo esto es una conjetura en función de lo que, como ha ido evolucionando la saga Call of Duty, esto es una conjetura mía, que yo creo que podría, que tiene cierto sentido y que podría llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, esto os lo voy a contar primero después de haberos dicho lo otro que os he dicho. Sabéis que esta semana que viene, en teoría, dicen que el martes que viene, esperemos, saquen nuevas armas en Call of Duty. Entre ellas se sabe que va a haber un modelo de la FHR, un modelo de la Type, el de la FHR, además es todo raro, es como un pepino ahí todo grande, es como si cojo esta botella aquí de Solán de Cabras y Agopón, pues lo más parecido. Vale, tenemos eso por ahí, luego también van a sacar un hacha, que ese hacha esperemos que me toque y en cuanto me toque, chavales, os prometo que voy a ir a por ella y conseguirla de materia oscura, os lo prometo. El primer vídeo de materia oscura intentaré traernoslo antes posible. Y luego en cuanto a lo de que se haya equivocado, bueno, también, por cierto, también se ha dicho que van a sacar rachas, modelos de rachas, que no tengo yo muy claro de que esté bien y mal, puede dar juego a la hora de que puedas elegir que si una cosa sea mejor o peor, pero bueno, a mí me gustaba que fuesen todas iguales, pero bueno, eso es mi opinión. Me gustaría que vosotros en los comentarios qué opináis, yo prefería que estuviesen predeterminadas, no tuviesen ninguna otra hostia, porque en el Advanced Warfare a mí no me gustaba nada que unas rachas se pudiesen tocar, porque unas se podían mejorar, otras no, porque no sé qué, a mí personalmente no me hacía mucha gracia. Entonces, lo que estaba diciendo, yo, como os he dicho, voy a conseguir la materia oscura lo antes posible, y en cuanto a lo que os estaba diciendo, lo del Call of Duty 2017, ese Call of Duty que, como os he dicho antes, todos esperamos, ese Call of Duty, en cuanto a eso de que sea con los pies en el suelo, la verdad es que a mí no me termina de convencer, ya os lo dije en el vídeo ese que os he dicho antes, el de Call of Duty 2017, y la opinión que tengo yo, la conjetura que tengo yo de lo que puede pasar, en función de cómo han ido evolucionando los Call of Duties estos últimos años, yo creo que va a ser un Call of Duty con los pies en el suelo, pero yo creo que va a mantener cierta velocidad. Yo creo que es lo que van a hacer, es lo que yo haría como empresa, lo que yo haría como empresa viendo cómo han evolucionado los Call of Duty, no tiene mucho sentido. Pasar de una movilidad, digamos que lenta, a una muy rápida, y luego volver a bajar a lenta. Yo haría una transición un poco más suave, digamos que pondría una movilidad intermedia, es decir, en vez de que sea todo por el suelo, solo, y como era antes, normal, yo pondría, lo que yo haría, pondría que los especialistas, por ejemplo, corresen un poco más, saltar en vez de un metro, un metro y medio más. Entonces, ¿sabéis lo que os quiero decir? En vez de saltar, imaginaos que antes los especialistas saltaban, o sea, los especialistas, los personajes saltaban esto, ¿no? Cuando hacías un jump shot, saltaban esto. Pues si saltasen esto, por ejemplo, yo creo que eso podría estar bien, no que tengan doble salto, simplemente que salten un poco más, entonces así podrías tener escapatorias en cuanto a los camperos. Luego yo creo que también van a aparecer especialistas, porque eso está dando bastante juego. Entonces, yo creo que el tema de los especialistas puede ser que... No especialistas en el sentido de Black Ops 3, chetadísimos, e igual en el sentido, como ya os comenté antes, que me parecería buena idea, que cada uno tenga una habilidad, ¿no? Que, por ejemplo, que uno corra más, uno corra un 10% más que los demás, o un 15% más. El otro que salte un 10% más. El otro que tenga, por ejemplo, los snipers, que aguante más la respiración. Otro que, por ejemplo, también tenga, no sé, aguante mejor las granadas, las explosiones. Ese tipo de cosillas podrían considerarse como especialistas, y yo creo que podría estar bien. Yo es lo que yo pienso. ¿Cómo será? No lo sé, porque si volvemos a lo que están diciendo, de que igual es un Call of Duty en Vietnam, todo lo que se ha dicho de que sea un Call of Duty más rápido, se irá a la mierda, pero a la vez yo creo que lo otro podría... Todavía podría ser cierto. Podrían jugar con unos personajes, por ejemplo, que un general correse más, un no sé qué. Yo creo que podrían hacer eso. A mí no me parecería muy correcto que volviesen a tan atrás, que quitasen todo de golpe, porque luego también así el sistema de suministros sería muy raro. Luego... No sé, sería... La verdad es que sería muy raro, ¿no? Porque el tema de suministros da conflajes para los personajes, que no sé, supongo algo raro. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, chavales, me gustaría que me pusieseis en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Ya sabéis que me encantan todos los comentarios que ponéis. Los leo todos y los respondo los máximos posibles. Y, chavales, like y favoritos si os ha gustado y a ver si en este vídeo llegamos a 50 likes, como estamos llegando últimamente. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.